Nos envivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5254-2353 Aquí y ahora Producciones presenta Hablemos de Salud Hablemos de Salud 29 años al servicio de la medicina preventiva Hablemos de Salud Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte Columnista Doctor Mariano Favaloro Locución y presentaciones Oscar Di Profio Cuando el juego se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos podemos prevenir la ludopatía Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María Y los invito, bueno, a compartir estos 60 minutos Con salud y espero, hablando de salud Y espero también que con salud Y para mí hoy es un día de fiesta Un día especial Ya que hoy es el día de la fiebre mediterránea Internacional Lamentablemente todavía en nuestra querida Argentina Pocos se enteran Y pocos quieren enterarse De que la fiebre mediterránea familiar existe Pero para eso están los profesionales que hoy nos visitan Y aseguro un programa de lujo Y vamos a hacerle una llamadita al doctor César Crespi Que es coordinador del Centro de Referencia de Enfermedades Raras Y de Difícil Diagnóstico del Hospital San Juan de Dios de la Plata Y también referente del Programa Oficial de Enfermedades Raras Del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires El tema se sabe de la EPOF Están capacitados los profesionales Desde el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Y desde Secretaría de Salud de la Nación ¿Realmente tienen ganas de difundir? ¿O dicen son tantas las enfermedades raras ¿Para qué las vamos a difundir? Esa es una de las contestaciones que yo he recibido Bien, pero como es un día de fiesta Lo comunico Pero no me enojo Muy por el contrario Bien También estamos con Florencia Braga Menéndez Amiga de años Directora del área de EPO Y también pertenece a la Fundación Investigar Y es líder de la Alianza Argentina de Pacientes También estamos con el doctor Rubén Cutica Reumatólogo pediatra Consultor del Hospital Pedro Elizalde Y del Británico de Buenos Aires Y director de la carrera de Reumatología Pediátrica De la Universidad de Buenos Aires Bien Va a hablar acerca de La fiebre mediterránea familiar en los niños También el doctor Antonio Catalán Pellet Especialista en Reumatología y Medicina Legal Médico consultor del Servicio de Reumatología del Hospital Rivadavia Va a hablar de fiebre mediterránea familiar en adultos Y como siempre nuestro columnista de lujo El doctor Mariano Favaloro Cirujano cardiovascular Va a hablar de la implicancia de la FMF La implicancia cardíaca En la persona Bien Y ya me está escuchando el doctor César Crespi César, ¿cómo estás? Hola Anita, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy felices Muy felices porque sabés que hace casi dos años que venimos No luchando Digo, esforzando No realmente Para que hoy Día Internacional de la Fiebre Mediterránea Familiar Algún distraído en Argentina Lo diga Bueno, muchas gracias por la invitación Como siempre Por la comunicación Ahora lo hacemos a distancia Y les mando un saludo ahí a los colegas Que van a hablar Al doctor Mariano Favaloro Que ya nos conocemos Un abrazo gigante a Flor Me alegro que estés ahí Va a ser un programa seguramente muy interesante Y un beso a vos Anita y gracias por invitarnos Al contrario Al contrario Sabés que nos esforzamos Por lo que creemos que es nuestra verdad Contame cómo se está trabajando Desde el Hospital San José de Dios de La Plata Y ¿Qué pasa con No sé La respuesta del hospital ¿Qué pasa con Digamos Las enfermedades raras O de difícil diagnóstico ¿Qué pronóstico tenemos? Ya Bueno Te cuento Acá en el hospital Ya hace muchos años Estoy dando vueltas con Con este tema El centro de enfermedades raras Y de dificultades diagnóstico Acá en el San Juan de Dios Está Aparentemente bajo la estructura hospitalaria Pero no está aprobada La estructura hospitalaria Por lo cual no tiene un lugar Esístico Trabajamos con La trabajadora social Romina Romina Liera Que trabaja muchísimo En contacto con Pacientes Con ministerio Profe Obras sociales Etcétera Sé muy bien Cómo trabaja Romina Sé muy bien Excelente Excelente tarea Está desarrollando Es espectacular Lo que hace Y es muy necesario Me ayuda La verdad Muchísimo Y Eso Es a nivel De acá Del hospital Público Es hospital provincial Y también Y también a nivel Ministerial Existe el programa El programa De enfermedades Poco Frecuentes De enfermedades Raras Pero Tampoco está Reconocido En la estructura Ministerial Digamos que no tiene Un lugar Y al no estar reconocido No tiene un presupuesto Lógicamente Que es algo De lo que últimamente Se ha venido Un poco discutiendo En diferentes lugares Que al no tener presupuesto Y realmente Se mueve bastante Es un problema Porque muchas cosas Que uno Las termina haciendo A pulmón Sabiendo De que es importante Como por ejemplo El proyecto Red De rutas educativas Donde Vamos a diferentes puntos De la provincia De Buenos Aires A dar charlas Para difundir Y tratar de generar Referentes Alguien que se quiera Comprometer En el área De las focos frecuentes Tanto de la pediatría Como de los adultos Es algo que Vengo haciendo Hace un par de años Dos años y medio Por lo menos Hace poquito Estuvimos en Chivilcoy Por ejemplo En una conferencia Y hablamos Y todos Es sistemáticamente Todos los médicos En algún momento De nuestra vida Nos vamos a enfrentar Con alguna enfermedad rara O alguna de estas enfermedades Que nosotros definimos Como de dificultoso diagnóstico Indefectiblemente En nuestra práctica médica Más de una vez Nos vamos a encontrar Con alguna De estas entidades Sí Yo Bueno Recuerdo Hace 30 años Que comencé Con el programa Hablemos de salud Y me parece mentira Y No solo No se conocían Sino que Cuando recibían Un paciente Y bueno Y me duele aquí Y me duele allá Y Y mi familia también Entonces Mira nunca me voy a olvidar Lo mandaban a hacer Pintura y cerámica Porque querían sacar Grandes actores Grandes Artistas ¿No es cierto? Y a medida que pasó El tiempo Empezaron Y sí Es el estrés Antes era todo físico Ahora es todo psicológico Cuando no se sabe Sí Sí En realidad No es ni uno ni otro Sino siempre Es una combinación Yo creo De ambas cosas Cuando un paciente Está mucho tiempo Dando vueltas Diagnóstico Hay un impacto Sobre su calidad de vida Que es importante Hasta De hecho Se puede preguntar Si realmente Sus síntomas Son de Un origen Psicosomático Que puede serlo ¿No es cierto? Pero hay veces Que esto no es así Por eso es importante Que se formen Cada vez más Profesionales Que haya cada vez más Centros Donde se puedan atender Diferentes pacientes Con enfermedades poco frecuentes Y el área De las enfermedades De dificultoso diagnóstico Que es un área Más nueva todavía Nosotros La definimos hace En el 2014 Este grupo De enfermedades Y creo que Si no me equivoco Hay y ya Hay centros Donde atienden En otros países Específicamente De enfermedades No diagnosticadas Seguramente Quizás Flor Conoce Algo De estos centros Pero bueno Es un área Que también Un proyecto Muy 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 reciente Hemos metido En la facultad De ciencias médicas De acá de La Plata Para que En la formación Del médico Pueda tener Acceso a esta información Y tener Alguna herramienta más Para cuando se enfrente A este tipo de pacientes Aparte En forma personal Sé perfectamente Lo que es una FMF Porque La llegué a diagnosticar Yo Y suerte Suerte Que existía en la Argentina Un genético ¿No? Porque si no No estaría hoy Hablando por teléfono La heredó mi hijo Cuando Mi hijo Fue a un instituto Muy importante Neurológico Del país Con el genético Mío En la mano Le dijo El médico Que lo atendió Pibes Si vos no tenés fiebre ¿Cómo vas a tener fiebre Mediterráneo familiar? Toda mi familia Murió Mayor De 56 años Mi padre Precisamente De pico hipertensivo ¿Qué pasa con esta enfermedad? No todos tenemos Los mismos síntomas Porque no todos Nos inflamamos En Digamos En la misma Lugar O sea Es una enfermedad Donde no se agrega Pirina al organismo Y ahí El organismo Digamos Se va dilatando Y uno dice Estoy hinchado Y el médico dice No Esto no es hinchado Esto es otra cosa Hay que parar de comer Bueno Cosas así E hinchazones En partes diferentes Que aunque uno parase de comer Se podía inflamar una pierna Como el abdomen Y nada tenía que ver Con la obesidad Bien ¿Qué podés agregar En un minutito Y te pido mil disculpas? No Este tema Hay un montón Para hablar Muchísimo Para discutir Que sería genial El tema de la formación Creo que es Es fundamental Poderlo Cuando yo hice La propuesta académica Esta de la facultad Con proceso Me preguntaron Si era necesario O era importante Que los médicos Conozcan Los médicos de formación ¿No? Conozcan El área De las enfermedades Poco frecuentes Y dificultados De diagnóstico Y a mí Nunca me habían hecho Esa pregunta Así que Lo voy a usar En la charla Que voy a dar ahora El 23 Lunes 23 de septiembre En la facultad Sobre la formación Erraras en la formación Del médico Yo le dije Que era realmente Por lo que había visto Hasta mi corta experiencia Era absolutamente necesario Que tengan la información Después Porque uno Si nunca lo escuchó En ningún momento Lo más frecuente Es decir No sé La verdad Que no tengo idea Pero si alguna vez Lo escuchó Sabe que puede tener Un contacto O algún lugar O muchos lugares Que se dedican A estas áreas Y poder consultar Por lo menos Exactamente Así que es información Exactamente César Crespi Si el médico No hace la pesquisa Realmente No sé quién La va a hacer Entonces Tiene que estar informado Tiene que estar capacitado No importa Si Como en nuestro caso La incidencia en Europa Porque acá no existe Registro de nada Es Entre 1 y 3 Entre 10.000 Pero Ese número Es irrisorio Para la Argentina En España Tampoco Existe Un registro No somos Nosotros solos Otros países Lo tienen Ojalá Ojalá En algún momento Se acuerden de nosotros Porque todos pueden Nosotros digo Los pacientes Porque todos Pueden tener Un nosotros En la familia César Crespi Yo te espero acá En un próximo programa Para seguir conversando ¿Te parece? Vale, vale Un beso grande a todos Ahí Y mucha suerte Con esa tarea Fatigosa Que va a comenzar Gracias Muchas gracias Besos a todos Gracias Gracias Señor empresario O profesional De la salud La difusión De su producto O servicio A través de nuestro Programa Es el medio Más eficaz Para acceder Al público Comuníquese Con el departamento De publicidad 154-989-0420 Estamos sumando Informate al 5627-2020 O en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Y continuamos Hablemos de salud Y continuamos con Hablemos de salud Yo ya lo presenté Estamos con el doctor Rubén Gutica Y que, bueno Tantos años Doctor Dedicado a los niños Dedicado a su profesión Y de lleno Una figura muy representativa Para nuestro país Y también para el exterior ¿Qué nos puede decir De la fiebre mediterránea familiar En los niños? Bien La fiebre mediterránea familiar En pediatría Es una enfermedad Que tiene peso Y tiene peso Porque tenemos que considerar Que el 90% De los pacientes Desarrollan su sintomatología Antes de los 20 años Y el 75% Lo hacen antes De los 10 años O sea que Es una enfermedad Que los pediatras Tenemos que conocer Y tenemos que diagnosticar Precozmente Para tratarla De la manera más adecuada La característica Es la fiebre Y la fiebre Que es recurrente O sea En un niño O en un adolescente Que presenta cuadros Recurrentes de fiebre Uno tiene que investigar Y hacer un diagnóstico Diferencial muy exhaustivo Y entre los diagnósticos Diferenciales Está justamente La fiebre Mediterránea familiar ¿Cómo se presenta? Además de la fiebre ¿Qué otra sintomatología Tiene? Puede tener Manifestaciones articulares Dolor articular Inflamación articular Puede tener dolor torácico Porque puede Inflamarse La pleura O el pericardio O sea las membranas Que recubren Los pulmones Y el corazón Puede haber dolor muscular Y puede haber lesiones También en la piel Del tipo de la ericipela O sea lesiones Eritematosas Con mucha congestión En la piel Y una cosa muy destacada De esta enfermedad Es el dolor abdominal El dolor abdominal Es algo que es Una característica Sumada a la fiebre Y muchas veces Condiciona que Un dolor abdominal agudo Con fiebre En un niño Sea interpretado Como apendicitis Perdón doctor Yo recuerdo perfectamente Era normal Durante todo mi niño El primer año de vida Diarreas Que decían Las diarreas infantiles Y las fiebres Y ya después Cuando fui creciendo Comencé con Dolor abdominal Entonces Decían Que era una persona Niña sobreprotegida Y que No podía ser Que me dolía Tanto Tanto La parte abdominal Y a los dos minutos Estaba saltando Y corriendo Son características Comunes De cualquier otra persona Pero bueno Se da En fiebre mediterránea familiar Que es lo que hay que tener en cuenta ¿No? Claro El tema está en que Como Los episodios En general Tienen resolución espontánea Exacto Y pueden durar A veces Horas O a veces Dos Tres días A mí Veinte minutos Será doctor Entonces Si el episodio pasa Y es superado Ese paciente Bueno Pasó Y no tuvo Un diagnóstico Pero es muy probable Que bueno Tenga Su nuevo episodio De fiebre mediterránea familiar Pasa a lo mejor Un mes Dos meses Nuevo episodio Vuelve a tener Dolor abdominal Fiebre Y por ahí Dolores articulares Es superado nuevamente Y por ahí En un tercer episodio A lo mejor Se prolonga más El tiempo de fiebre Y dolor abdominal Y allí El paciente Es operado Como apendicitis Esa es la forma En que uno Recibe a estos pacientes O sea Pacientes que no han tenido Un diagnóstico Inicial Temprano Y que En algunos casos Han llegado A ser pasibles De una cirugía A mí me sacaron Las amidas En una cirugía menor Claro Entonces Yo he recibido Pacientes Que después De una Apendicectomía El paciente Sigue con fiebre Y sigue con dolor abdominal Justamente Porque no era Una apendicitis Y entonces Soy llamado En consulta Por la persistencia De la fiebre Y por el dolor abdominal Y los dolores Articulares Que ahí lo interpretan Como una enfermedad Reumática Con suerte doctor Entonces Uno va Y hace un interrogatorio Y lo primero Que pregunta Es bueno Cómo se llama El paciente Y el paciente Tiene un apellido Y el apellido Orienta Hacia determinados Grupos étnicos Y entonces Uno dice Y el origen De su apellido De dónde viene Es de la zona Del Mediterráneo Es de Oriente Turquía España, Italia Israel Claro, bueno También La zona Sur de España Sur de Italia Porque bueno Claro Y entonces Ya uno tiene Paciente que tuvo Tres episodios De fiebre Que fue recurrente Que tuvo dolor abdominal Que tiene dolores Articulares Que lo operaron De apendicitis Y que continúa Y el origen Es del sur De Italia O de Turquía O de Israel Y entonces Uno dice Bueno Esto Perfectamente Puede ser Una fiebre Mediterránea Familiar Usted doctor No hay duda De que en nuestro Medio Es una enfermedad Poco frecuente No estamos En Turquía No estamos En Oriente Donde Un paciente Que tiene Esas características Lo primero Que van a pensar Es una fiebre Mediterránea Familiar Le dan la medicación Y después Le sacan El genético Pero bueno En nosotros Es menos frecuente Y se piensa menos Pero también Hay que pensarlo Y si uno hace Un correcto interrogatorio Y una Semiología adecuada Seguramente Va a llegar Al diagnóstico Y elaborando Diagnósticos diferenciales Es el ejercicio Que el médico Tiene que hacer Frente a un paciente Y así Se llega A un diagnóstico De presunción De presunción Y después Tenemos La posibilidad De hacer Un estudio Genético Eso Eso es genial Lo único genial Que tuvimos En la Argentina Para llegar A que realmente El médico Tenía razón Y la familia También A partir De la genética Es como Se desarrolla El conocimiento De la fiebre Mediterránea Familiar Y de todo Un grupo De enfermedades Denominadas Enfermedades Autoinflamatorias Cuya característica Clínica Es la fiebre Recurrente Es lo más Y que no todos Los pacientes Tienen los mismos Síntomas Ese es el inconveniente Ya más grandecitos Los va a tratar El doctor Catalán Pellet Vamos a hacer Un pequeño Pequeño Corte Y luego Continuamos Vamos La radio Somos Tu voz Vamos Coneco Siempre La verdad Y la mejor Información Ay Pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Qué problema Bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno Vos ahora Te tenés que ir Sí Pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Onfit La primera cadena De gimnasios Low cost Premium De la Argentina www.onfit.com.ar Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios Punto com Ecomedios Punto com Contenidos Audiovisuales Conectate Con nosotros Línea directa 4 325 101220 Si usted Tiene alguna Inquietud Sobre su salud O la de su familia Hablemos De salud Les responde Vía mail Tomen nota Hablemos De salud Arroba Hotmail Punto com O a través De nuestra página www.hablemosdesalud.com Punto ar Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Profesora Karina Uranga Cosmiatra Tratamientos Faciales Y corporales Personalizados Para contactarse 011 69 68 1112 O vía mail Karina Uranga Arroba Hotmail Punto com Continuamos con Hablemos De salud Es para un programa De dos horas Realmente Porque quedaron Muchas cosas Para que continúe El doctor Cutica Pero bueno Tenemos que continuar De chicle Vamos a hacer El programa Estamos ya Con el doctor Catalán Pellet Que ya lo presenté Y va a hablar De fiebre mediterránea Familiar en adultos Muchas gracias Por la invitación Al contrario Por favor Claro El tema viene En que Después que lo ven Los peliatras Hacen el diagnóstico Nosotros tenemos Un 75% De acuerdo Nos queda el 15% El 20% Que cae Y todo lo que va a pasar A los 16 años Y vuelve ¿No es cierto? Estos pacientes Que están siendo tratados Desaparecen en el mundo ¿Por qué? Y bueno Porque no hay contención En el sentido crítico Yo voy a decir algo Referente a los médicos Porque La idea de que No tengan conocimiento Si lo tienen Ana María Pero el problema está Y más ha cambiado En los últimos tiempos Que hay una medicina Basada en la evidencia La medicina basada en la evidencia Es muy agradable ¿Por qué? Porque yo necesito saber todo Para contener todo Es muy difícil esto Esto de la medicina Cada vez se complejiza más Recordá que el genético Se hace Pero en el 2000 Recién se describe El genoma humano Entonces el genoma humano Para describir en el 2000 Hace 19 años No es la penicilina En que el desarrollo En el sistema Es del 36-34 Entonces el concepto Es un poco más amplio Yo creo que Y estadísticamente Lo estuvimos viendo Están dando vueltas En nuestro ámbito Entre 5.000 y 6.000 pacientes Con enfermedades Otoinflamatorias Que llegan de chicos A nosotros Y eso debe ser detectado Es real Me parece que La difusión La difusión A partir de lo que haces vos Esto ha dado Una manija brutal Al sistema Y nos ha orientado A una serie de cosas Que evidentemente Vale la pena Tener en cuenta Sobre todo Porque ya se habla En ámbitos De congreso En forma mucho más Mucho más variable Ya nos dieron un lugar Ahora fíjate vos Vamos a charlar Un poquito de esto En cuanto a la Capacitación que tienen La gente Pero por núcleos De países Fíjate vos Si yo hablo De los sirio-libaneses Y me voy Al hospital sirio-libanés Quiero saber La estadística Que tienen los sirio-libaneses Sobre el fiebre Veterinaria familiar No la tengo Cuando me voy Al italiano Quiero saber La evidencia Que tienen Los El hospital Sobre los medios Y como son No Entonces Todo esto parte De un conocimiento global Hacia los diversos Lugares En donde se puede Manejar esto Mucho mejor Pero no hay registros De las enfermedades comunes Tampoco Es un problema Ana, hay registros Lo que pasa es que Las estadísticas se avalan Desde un punto de vista De muy poco tiempo atrás ¿Por qué? Porque el médico Se transformó En un ser Que medía De la punta del obelisco Hacia abajo En un ser que está abajo Coincidiendo con sus pacientes Y hablando Nosotros pasamos De una medicina paternalista A una medicina Comunicacional De acuerdo Y eso es muy importante Y eso es muy importante Desde el punto de vista De la adultez La referencia Nos ayuda un 75% Viene la madre O el padre O viene el paciente Diciendo lo que le pasa En la familia Es mucho más fácil ¿No es cierto? Desde el punto de vista De la reumatología Es interesante Y desde el punto de vista De la cirugía Es interesante Porque encontramos pacientes Que son operados De apendicitis Y resulta que no son apendicitis ¿Cuántos de esos pacientes Operados de apendicitis Son feos y mediterráneas? No lo sabemos Hay un trabajo ahora Que se va a empezar a hacer En el River Adavia Sobre Se toman 10 años Y se va a mirar Quienes fueron operados Por guardia de apendicitis Y aquellos que no tenían Diagnóstico de apendicitis ¿De acuerdo? Vamos a averiguar Y vamos a ver Esos pacientes Esos pacientes A ver qué cantidad Se operó de apendicitis Y no fueron apendicitis Genial Hay que hacer un seguimiento Hay que hacer un seguimiento Hay que ver aquellos que no Porque posiblemente Algunos hay errores médicos O ya ha habido Otro ha habido Unas mil, mil cosas Pero bueno Es ahí donde inicia el tema Desde mi punto de vista El concepto de lo articular En el adulto Se comporta como una artritis De rodillas Entonces El antecedente previo Es importantísimo ¿De acuerdo? Los pediatras ayudan en esto Y el genético también ayuda en esto Cuando uno llega a tener Es muy raro Que se pide un genético A un adulto Y es más raro Que lo pueda sacar Porque está alrededor De 60 mil pesos Exactamente Y la gente no puede Por eso estamos luchando Por los genéticos gratuitos Codo a codo Todos los de la asociación Que nos está dando una mano Más que mano Cuerpo entero Y también para que sean atendidos Igualmente Aunque no corresponde A nuestra asociación En el hospital Son atendidos Pero ya está Un grupo preparado Y alerta Para pensar En fiebre mediterránea familiar Sí Sí, sí Es real La base clínica De obtención De los medios Yo creo que Hasta este momento Es la que más vale Para pensarlo El interrogar El revisar Como dijo el doctor Cutica Es fundamental Vamos a obtener un genético Si las cosas urgen Y si no Si tenemos más dudas Exacto Pero la clínica Es soberana sobre esto Y es muy importante Pero lo que pasa es esto Si un paciente Como fueron todos Mis familiares Fallecidos Por pico hipertensivo Antes se decía Antes como No se decía Muerte súbita Se decía Tuvo un paro cardíaco Tuvo un ¿Cómo se decía antiguamente? Cíncope Cíncope cardíaco Tuvo un cíncope Y no No era una CV No era No se sabía Entonces Bueno No había fiebre en la familia Si esa fiebre de niño Como muy bien explicó El doctor Cutica Que lo pueden tener Cualquier niño Pero cuando esto Llegas a la adultez Con síntomas Muchos síntomas Y hay que pensar Que una persona No puede tener Tantas enfermedades juntas Sino que son Síntomas de una enfermedad ¿Qué enfermedad Le está produciendo A esta persona Todo esto en su cuerpo? Te doy un ejemplo Mucho más común Al cual uno accede Es la celiaquía La celiaquía Fíjate vos Que tiene una prevalencia mayor Sin embargo En los contextos generales No aparece Como aparecía En los libros De los 70 Es una realidad Pero bueno Se tiene que pensar Y la celiaquía Que en nuestro país Por mezcla de razas Y afines Es una cosa Bastante interesante Para investigar Tampoco está Muy desarrollada En su contexto Diagnóstico previo Por eso Me parece Que todas estas cosas Que estás haciendo Que la fundación hace Que el criterio De obtención de datos De lograr cosas En una forma más barata Recién planteaban La situación De hacer un laboratorio Claro En los laboratorios Son caros Y los kits Son caros Y se venden A precio de dólar En los niños Es gratuito Eso debemos aclarar Eso hay aclarar Exactamente Y vos sabés Lo importante de esto Es que las asociaciones Llegamos a tener registros Y llegamos a tener Más información Que los propios médicos Trabajando en forma internacional Nosotros pertenecemos Como bien lo sabés FM Suiza Y FM España También estamos Pertenecemos a FADEPOS Pertenecemos a Geiser A la Alianza Federal Nos unimos Nos escuchamos Y vino una paciente Y empezó Yo leí en tal lado Que cuidado Si tomás colchicina No tome jugo de pomelo Y bueno Algunas veces uno dice Está rechazando la enfermedad Y bueno Porque está combinada Con el pomelo Bueno Tratá de tomar leche deslactosada Porque eso también Te puede producir tal cosa Porque tenemos registros propios Por supuesto Y tenemos que tener Un lugar de preponderancia Porque las asociaciones No es que estoy pidiendo plata No nos podemos capacitar Porque si nos piden dar charlas Como nos han pedido En San Juan En Misiones En Corrientes Nos tenemos que pagar Los pasajes y la estadía Y no podemos Entonces tenemos que caer Que a Dios gracia Hay un lema Que utiliza Cormillot En el centro que tienen Para dejar de tomar Por hoy no Entonces yo en 30 años Por hoy no Dejo de lado La industria farmacéutica Y trato de poder Hacer las cosas De otra manera ¿No es cierto? Que el Estado Tendría que ayudarnos O bien fundaciones O bien fundaciones Como existe en otros países Donde nosotros Que somos tan importantes Y nos llaman de todos lados Para dar charlas Es porque existe más Entonces el paciente Está trabajando más Y la asociación Que el próximo Que el mismo Estado Para mí el concepto De la industria farmacéutica Es un concepto valorativo Porque ayuda Colabora Y establece pautas Muchas veces Gratuitas Para los propios pacientes Es una realidad Creo que el momento Que uno vive También es Embromado Desde el punto de vista De todo lo que es gasto Y el gasto No solamente debe ser eficaz Sino eficiente Y la diferencia Entre eficacia e eficiente Significa tiempo Significa trabajo Y significa menos gasto de plata Entonces El problema también Del médico Es hacer más eficiente Su criterio En el traslado A la salud pública De lo que hace En un hospital público No gastar tanto Evitar cosas Que son inútiles Y en eso El Estado entra Ojalá Ojalá Yo el año pasado Fui a Mendoza En el Congreso Del azar Porque descubrí Mi enfermedad A través de Google Y porque no sé Alguien me guió Recordando Los diagnósticos De mi padre Digo Pruselosis Fui a Google Y decía Al cuarto renglón No confundir Con fiebre mediterránea familiar La primera bibliografía Que yo leí Doctor Juan Arostegui Me pintó de pie a cabeza Cosa que no No ocurre En todos los pacientes Porque todos Tenemos diferentes síntomas Entonces yo dije Voy a ir A España Como pueda Y cuando pueda A entrevistarme Con este investigador Tuve la suerte Que el año pasado Vino al Congreso Me tomé un avión Me tomé un avión Y me fui Es muy fácil decirlo Pero me costó bastante Monetariamente hablando Y estuve como cuatro horas Encantada Y decía Usted fue mi salvador Escriban los médicos Escriban porque todo hoy Es Google Y hay Google Bueno y malo Y tenemos que distinguir Las bibliografías De quienes son Así que bueno Como para redondear ¿Qué podés agregar? No Pensarlo lo primero Ayuda de los grupos De autoayuda Me parece fantástico La información Del grupo de autoayuda Al médico Y hacerse presentes En donde se trabaja Públicamente Con este tipo de mensajes Para mí es excelente Porque renueva Las ganas de Saber más Enfermedades raras La Secretaría de Salud Municipal Tiene Un contexto Muy bueno Sobre esto Está ubicado En tiempo y espacio Y ayuda muchísimo Enfermedades raras Y esto es una cosa Que los que trabajamos En los medios municipales Estamos absolutamente Agradecidos por esto ¿De acuerdo Ana? Exactamente de acuerdo Bien Recuerden Hoy 17 de septiembre Es el Día Internacional De la Fiebre Mediterránea Familiar En nuestro país Existe ¿Vamos a un corte? El objetivo De Hablemos de Salud Es brindarles A través de una Calificada información Los conocimientos Necesarios Para la prevención De enfermedades Mediante la promoción De la salud Estamos sumando Nuevos espacios verdes En la ciudad Para que los vecinos Tengamos más lugares Para encontrarnos Además Incorporamos juegos Para los más chicos Y actividades Para todas las edades Disfrutar tanto Las plazas Y los parques Juntos Seguimos transformando La ciudad Vamos Buenos Aires Ya podés ser parte De la Universidad de Morón Con más de 80 propuestas Académicas Carreras presenciales Y a distancia Con anexos En Capital Federal Y Gran Buenos Aires Informate al 5627 2020 O en www.unimoron.edu.ar Universidad de Morón Look 5D Transforma y crea Una nueva imagen Para una mejor comunicación Con el entorno Tratamiento integral Para el cabello Rostro y cuerpo Depilación definitiva Masajes Maquillaje Cuidado de manos Y pestañas Trabajamos desde lo físico Hasta lo energético Look 5D Formosa 389 Caballito Ciudad Autónoma De Buenos Aires Facebook e Instagram Look 5D Y continuamos Con Hablemos de Salud Y ahora vamos a estar Con, bueno Una gran amiga realmente Yo ya la presenté Florencia Braga Menéndez Pues, ¿cómo manejamos Todo esto, Flor? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Bueno, realmente Yo acabo de llegar Ahora de Colombia Del Congreso eSport En el que estuvo Trabajando la construcción De valor En relación Al gasto médico Coincido en parte Con el doctor En el sentido De que es necesario Poder empezar A hablar de eficiencia En el gasto Pero me parece Que hay como Un carácter restrictivo Con el que se ha planteado La ACNES La agencia El nacimiento De la ACNES Que no sabemos Qué irá a pasar Y la CONETEC Porque lo que Nosotros vemos Encubiertamente Que está pasando Es que en los últimos años Concretamente Una cuestión De gestión política Que es imposible No ver El acceso A los medicamentos Para las enfermedades De alto costo Está totalmente impedido Estamos teniendo problemas Se nos mueren Los pacientes Y desarrollo social No da respuestas Hemos vivido Diferentes niveles De crisis económica En el sistema De salud Los pacientes Pero una cosa Muy tremenda Es que El estrés De la imposibilidad De acceso Hoy se suma A la enfermedad El paciente Nosotros trabajamos Haciendo registros De pacientes Haciendo epidemiología Buscamos pacientes Hasta abajo de las piedras Hacemos trabajo De territorio Los encontramos Los encontramos Antes de que aparezcan Los primeros síntomas Porque trabajamos Con los árboles genealógicos Y con un sistema propio De laburo Que hemos desarrollado En relación A predecir Si se quiere Es como una bajada a tierra De lo que está pasando En el mundo De la inteligencia artificial Y el deep learning Asociado Al real world evidence O sea Estamos trabajando En la misma línea En ese sentido La medicina de precisión Permite hacer eso Encontrar un paciente Cuando todavía No empezó A tener Ninguna marca En su cuerpo Visible De que la patología está Y teniendo estudios genéticos Y teniendo la posibilidad De trabajar Como trabajamos Los encontramos Los diagnosticamos Nos alegramos Le decimos Mira no te preocupes Tu mamá O tu papá Se murió de esta enfermedad Pero vos que lo viste Sufrir tanto No vas a pasar lo mismo Porque vos tenés tratamiento El tema es que El tratamiento no llega Y se nos mueren Pacientes jóvenes Que tendrían que estar tratados Y este año Fue el año récord En relación a esto Hemos pasado muy mal Todo el año De hecho Los pacientes Hemos tenido una reunión Con representantes De la comisión de salud Del senado Y la comisión de salud De diputados Que nos están reuniendo Y hemos hecho Un pedido de informes Al senado De la nación Para ver Qué está pasando Con los medicamentos Que no se están entregando Porque en nuestro país Gracias a Dios La salud es un derecho Inalienable Y universal Y sentimos Que es un retroceso Entrar en la dinámica Los discursos Liberales Es darwinistas De bueno Pero si elegimos Pagarle un medicamento A un paciente De alto costo No estamos comprando No estamos comprando vacunas No es así El recorte Tiene que hacerse En otras cosas Nunca en salud Nunca en educación Hay diferentes Formas de evaluación Y eso es importante Pensar entonces En el valor Que significa En términos De economía política La salud Nosotros queremos Hacer prevención De discapacidad Queremos hacer Salud Y medicina De precisión Y el estado No nos está acompañando En absoluto Nunca los pacientes Estuvimos más solos Hemos tenido Una reunión muy importante La semana pasada De asociaciones De pacientes Revisando La situación Del no acceso Y queremos Declarar La emergencia En relación A la falta de acceso Y armar Un observatorio De acceso Latinoamericano Que pueda ayudar A los países Que están pasando Esta situación Yo una vez No sé mucho Hace un mes En una entrevista Del CONETEC Vino un médico Del extranjero Y estaba diciendo Que este es uno De los pocos países Del mundo Que se pagan Los biológicos Por ejemplo El medicamento Que tomo yo Sale 400 pesos Por mes Un medicamento Argentino Que me salvó La vida En cuatro días No tuve más Presión arterial Y después Rebajé Cuatro kilos Y medio En un solo mes Mi organismo Se desinflamó Perfecto Si no hubiese Pasado de esta manera Yo tenía que ir Un biológico El biológico Hoy Está 945 mil Pesos por mes Hasta que yo me muera Es uno de los Más económicos Porque vos bien sabés Que yo soy una luchadora Y que cuando vienen A pedir medicamentos Pongo la cara Pongo el frente Y a medida que puedo Yo trato de conseguirlos Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué entra un biológico En un tercer mundo? Si yo tengo un chico Que se me está muriendo Yo hago cualquier cosa Para tenerlo Entonces Esto vino Perdón Perdón Malparido de entrada Porque ahora quieren Pasar de los biológicos A los biosimilares Y quien Realmente Está bien con el biológico No quiere dejarlo Perdóname Bueno La EMA En ese sentido Acaba de No, acaba no Hace rato ya Que se ha expedido En relación a que Cuando se hace El estudio De bioequivalencia Correspondiente Como se hace Como se tiene que hacer La posibilidad De transpolación Es absoluta Y hoy los biosimilares En Europa Se están usando Como medicamento primario Van primero Los biosimilares Esto es muy interesante Es un debate pendiente El tema es que Biológicos O biosimilares No 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 es el El debate final El problema es Que No tenemos Ni siquiera Un esbozo De ley De transparencia Del costo de producción De los medicamentos Cosa que apareció En el congreso O sea Realmente Si tuviéramos De verdad La voluntad De saber exactamente Que está pasando Podríamos Porque Por más que te corran Yo tengo un hijo Con una enfermedad Vos sabés Stargard Que O sea Lo que se está buscando Para el Stargard Es una terapia génica La terapia génica Es cara Es cara Al día de hoy Y sabemos Que los ensayos clínicos Implican Muchísima inversión Pero hay formas De achicar El riesgo En las farmas La inversión Es una inversión De riesgo O sea Se busca En cien productos Cien moléculas Y por ahí una sale Después la ganancia Es gigantesca Es infinita Pero la forma De trabajar Con una Merma del riesgo De la inversión Es hacer uso De la data De la data Del mundo real De la evidencia Contemplada En términos De buen análisis Estadístico Y de lo que Estaban planteados Los doctores Una relación Cooperativa Con la clínica Lo que proponemos Los pacientes En la alianza Argentina De pacientes A la que represento Es hacer un trabajo En equipos Como estamos viendo Que podemos hacer Fuera del país Que nos permita Hay un caso Hermosísimo Ana Que no puedo No contarte Lady Montagu Era una mujer De la realeza Británica Que porque El marido Tuvo que hacer Un viaje a Turquía Se fue con él A Turquía Con sus hijos Te estoy hablando De la época En la que se usaban Los miriniaques Esta mujer Cuyo hermano Había muerto De viruela Tenía pánico De contraer La viruela Ella y sus hijos Y vio Que las mujeres De su servicio En Turquía Raspaban La piel De los hijos Y le colocaban Sangre de muertos Por viruela Y ella no entendía Que pasara Dijo No, no Así no se mueren Los vacunaba Cuando esta mujer Volvió a ingrate A Inglaterra Intentó contarles A los médicos Miren En Turquía Inventaron algo Que es que Le raspan La piel A los nenes Le ponen sangre De muertos De viruela Y resulta Que no les agarra La viruela La sacaron corriendo Porque no era médico Porque la tradición Era musulmana Y era una cosa Un barbarismo Y porque ella era mujer O sea Cosas que tienen que ver Con el poder Tenemos que pensar Que quizás Hay más Lady Montague O sea Que pueden hacer Su aporte de datos Los pacientes Tenemos Una experiencia En contacto Sobre todo En las enfermedades Poco frecuentes Que están Poca casuística Los pacientes Tenemos Un momento Muy largo Y profundo Intenso De contacto Con la patología Y la conocemos Cuando se arman Equipos inteligentes De biólogos De bioquímicos De médicos De pacientes Todos ellos inteligentes Porque la inteligencia Es imprescindible En el área que sea No vale jugarla Si a la víctima Yo soy un paciente Que no entiende nada No, no, no Todos podemos ser cultos Y útiles Cuando eso sucede El equipo Saca respuestas Así tenemos que hacer Ensayos clínicos Más inteligentes En la Argentina Y pensarlos también Como una opción Terapéutica Cuando no haya otra Florcita Vos sabés que Yo me quedaría Ahora charlando con vos Pero realmente Bueno, mañana va a ser Diferente En el día de mañana Que ya nos están pasando La placa En la Asociación Médica Argentina Van a estar Estos y otros médicos Más Hablando pura Y exclusivamente De La fiebre Mediterránea Familiar Esta placa Que están pasando No es Está Ahora Ahora nos van a pasar La placa Perdón Para los que nos están Escuchando Que Yo quiero que por internet Dejen la placa Donde dice A A De ama Fiebre Mediterránea Familiar Mañana A las Dieciocho Cuarenta y cinco Para las Diecinueve Vengan temprano Porque va a haber Mucha gente Van a dar Doce profesionales De la salud Una Excelente Excelente Explicación Acerca de la existencia De fiebre Mediterránea Familiar En Argentina Y ahora La otra La otra placa Que también Los invito Para el Hotel Saboy Donde se va a hablar Realmente De un tema Muy interesante No veo bien Si el horario De nueve a doce Me ayudan De ocho Ocho treinta a doce Y bueno Ocho treinta a doce horas Donde la influencia No es cierto Importante De los medios En dar las noticias Y donde existe Realmente la verdad Porque hay mucha mentira Bien Y ya estamos Con el doctor Mariano Favaloro Al cual Le pido Mil disculpas Que va a tener Unos escasos minutitos Pero como él Es columnista Y está de lunes Todos los martes Perdón Nos va a hablar La implicancia FMF Con la parte Cardiológica Adelante Bueno Haremos una síntesis Como siempre Ana Con respecto Al aparato Cardiopascular Este Para que la gente Se vaya Despejando dudas Este No está relacionado La fibra mediterránea Con inflamación De las arterias Y entonces Este No está demostrado Tampoco está demostrado Que no Que no lo haga Pero no está demostrado Que este Provoque o acelere La arteriosclerosis Este Eso por un lado Por otro lado Como produce Serocitis Este Ya también lo mencionaron Acá los colegas Este Puede producir Una inflamación Del pericardio Y una sintomatología Dolorosa Semejante Sobre todo Si la persona es adulta A lo que puede ser Un Cuadro isquémico O sea Una falta De sangre Este Al corazón Este O Como que Una persona Se está infartando Este Por supuesto También Es un Cuadro Que Este En las 24 48 horas En general Desaparece Y muchas veces Va acompañado También De pleuresía O sea Duele el tórax También Duele la pleura Así que Esos son Condiciones Que por lo menos Nos hacen Este Discriminar El diagnóstico Y como siempre Yo digo Este En esos casos Una Este Electrocardiograma No va No le hace mal a nadie Como un vaso de agua Siempre digo lo mismo Este Y descartar La patología Hay otro cuadro Más importante En la cronicidad De los cuadros De la fiebre Mediterránea Que se ve Obviamente En general En el adulto Y en el adulto No tratado Que es la Amiloidosis La amiloidosis Cardíaca Existe Este Pero En general El primer órgano Que tiene amiloidosis Y que da sintomatología De insuficiencia renal Es el riñón Entonces Es más raro Que progrese La amiloidosis A nivel cardíaco Por otro lado Hoy día Están apareciendo Medicaciones Porque la amiloidosis Tiene aparentemente Dos Condiciones genéticas Parecidas Pero no iguales Y habría Dos tipos Genéticamente Dos tipos De amiloidosis Para una De esas Amiloidosis Este Se está creando También un biológico Que parece Que tiene mucha Efectividad En los casos Avanzados Que responden A este tratamiento Porque tienen Correlación Genética Con la causa Y entonces Ya tenemos Un tratamiento Biológico Pero de todos Modos Lo más importante Es Que si se hace El diagnóstico De fiebre Mediterránea Y el paciente Está tratado Con colchicina Que es el medicamento De elección Todavía hoy día Es decir Los biológicos Son muy buenos Parece que Van a tener Van a ser Muy efectivos Pero En general Hoy día Estarían indicados Cuando no es No es útil La colchicina A pacientes Que no responden A la colchicina Pero entonces Es muy raro Que evolucione Una Miocardiopatía Por fiebre Mediterránea En pacientes Que están tratados Con colchicina Perfecto Así que el pronóstico Es bueno En ese sentido Es bueno Por eso Hay que llegar Al diagnóstico Antes que la persona Muera Exactamente Porque muere Sin diagnóstico Y lo peor De todo Muere Subdiagnosticado Muy humildemente Pienso Que hay mucha Fibromialgia Y mucha Polimialgia Que es Fiebre Mediterránea Familiar Y me hago cargo De lo que digo Y no soy médica Polimialgia Polimuchomialgia Dolor Que enfermedad Es la del Mucho dolor O mucho dolor Al músculo Y fibromialgia Tenemos cuatro síntomas Que coinciden Con la única diferencia Que en esta enfermedad Existe un genético Como para salir De la duda Señor profesional No lo dude Tenemos instalada Desde hace Muchos años La fiebre Mediterránea Familiar De Argentina Es una vergüenza Que a nuestro país Lleguen Los pacientes Enviados De Suiza Porque googlean Enviados De España Y están En nuestro propio país Detrás de un niño Hay una familia Y detrás de una familia Hay varios muertos Sin saber el por qué Y todos con diagnósticos Diferentes Los espero En el día de mañana Miércoles A las 18 A las 18 45 En la Asociación Médica Argentina 13 profesionales De primera línea Estarán tratando El tema Santa Fe 1171 Los espero Y hoy Es el día Internacional De la fiebre Mediterránea Familiar Argentina Despierta Muchísimas gracias Señores profesionales Por acompañarme Gracias a todos Los oyentes Y será hasta la próxima En este mismo horario Chau chau Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios